Una noche fantástica cuando llegaste a mí Tu sol alumbraba mi vida El cielo, la brisa como juega con tu pelo Hagamos nuestra la noche para poder navegar Quiero nadar en tu cuerpo que se convierta en mi mar Hagamos nuestra la noche para poder navegar Quiero nadar en tu cuerpo Ven y déjame abrazarte que quiero tocarte Tú sabes que yo te quiero La luz está perfecta y en la oscuridad si me afierta eres mi lucero Nos juntó la vida, la luna me dijo que tú eras pa' mí Y que yo soy pa' ti Tú tienes la cura para mi locura No lo pienses más la noche de los dos Hagamos nuestra la noche para poder navegar Quiero nadar en tu cuerpo que se convierta en mi mar Hagamos nuestra la noche para poder navegar Quiero nadar en tu cuerpo que se convierta en mi mar Quiero nadar en tu cuerpo que se convierta en mi mar Sentir tu calor Una noche fantástica cuando llegaste a mí Tu sol alumbraba mi vida El cielo, la brisa como juega con tu pelo William Santiago, una noche fantástica cuando llegaste a mí Una noche fantástica la que vivimos tú y yo Oh, sabes que yo te quiero Te quiero Hagamos nuestra la noche para poder navegar Quiero nadar en tu cuerpo que se convierta en mi mar Hagamos nuestra la noche para poder navegar Quiero nadar en tu cuerpo Ven y déjame abrazarte que quiero tocarte Tú sabes que yo te quiero La noche está perfecta y en la oscuridad Si me pierdo eres mi lucero Eres todo lo que me provoca Tus ojos, tu piel y tu boca Contigo esta noche he pasado de copa Al tenerte me sube la nota Hagamos nuestra la noche para poder navegar Quiero nadar en tu cuerpo Tener la noche para poder navegar ruktur Justo la noche para poder navegar El cielo, la resuelto Y cuéntrando Si me pierdo Faca Puede En